El back, get on. Papi, himen. The record music. They're being in the record. Bravo. Ah, 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 ah. Oye, tú si eres fruto. Tú no estás claro que yo estoy mejor que tú, porque yo firme por trajo. Yo lo hago mejor. No es cotorra para igual. Yo caíme atrás. Se te van a ganar los zapatos. Eres un hematoma. Son salami de malo. ¿Quién te digo? Que esta vaina tú era bacán. No, quítate, pedico, que por ahí viene el tren. Manuel, el hijo del sastre con macaché. Mírame aquí donde tú no me quieres ver. No te gustó. Pégate un tiro, mátate. Tu casco no tiene bluetooth pa' pasarle. Taco, tu ratate a diez que soy el hip-hop y tú eres una moda. Ah, quítateme de una vez. Que tú sabes, lo hacemos mejor. Ah, ah, ah. Aguántate, trompo. Aro Sánchez con el vaquero. Ah, ah, quítateme de una vez. Que tú sabes, lo hacemos mejor. Ah, ah, ah. Aguántate, trompo. Aro Sánchez con el vaquero. Intimidarme tú no puedes, aquí no intimidación. Aquí lo que hay es un negrito con un pistolón. Pero diablo, mira cómo son las cosas. Te partes la boca, pecador de locas. Un chi no se achocha, un chi provoca. Un chi es el tiroteo, si la tropa. Y tú no tienes torta, ladrón de ropa. Mi flow queda bueno porque no lo compra. La palabra me la dan y yo la vuelvo manopla. Mi estilo es de raíz, como son las más soltas. La mía tiene leyes y yo no sé de las otras. Y yo soy el capitán como morca. Ah, quítateme de una vez. Que tú sabes, lo hacemos mejor. Ah, ah, ah. Aguántate, trompo. Pero Sánchez con el vaquero. Ah, quítateme de una vez. Que tú sabes, lo hacemos mejor. Ah, ah, ah. Aguántate, trompo. Pero Sánchez con el vaquero. Ah, ah. E&Y, n***a. Fragment. Fragment music. Ari Sánchez, el vaquero. Ah, 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 ah. My tarot. My tarot music. We're broken now. We're broken now. My n***a, look at me. Napo. Sombra que es lo que es. Y nunca necesitamos a la rey. A rey. A rey. Ya, que diga. Choba. 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 Pacallejero de Verdad. Pacallejero de Verdad. P'ruh.